Mi plan es que me dejen en paz, ya vivir mi vida. Ese es mi plan. Y por allá, por los barrios, donde las casas están bonitas, gracias. Igualmente, gracias, hasta luego. ¿Ya acabaste el video? ¿Cómo voy a acabar si nomás avancé cinco minutos? Te arrepientas de haberme dejado. ¿Cómo? No. La luna está descansando. Le gusta el sol, le gusta el verano. A ratito les enseño mis plantitas. Y vamos a platicar de varias cosas. No se vayan. ¿Cómo avanecieron? Bueno, yo, como pueden ver, estoy apenas despertándome, agarrándome el cabello aquí, saludándolas. Y todavía no estoy. Todavía no estoy al cien, chicas, ¿ok? A ver, déjenme, las dejo acá. Y ponemos esto acá. Y ahí, déjenme. Estoy apenas que me desperté como a las siete porque la luna quiso salir. Y la saqué. Y ya luego me quería dormir y ya no me fui a dormir. Y ahí estaba que me dormí y no me dormía porque ya la dejé allá afuera. Pero de verdad que aquí siento algo. Tengo una comezón ahí, no sé qué tal era. Pero pues aquí andamos. Muy buenos días. Por aquí estoy dejando abriendo. Yo tengo esta costumbre de abrir todas las ventanas. Pero ya andamos por acá. Las voy a abrir y luego las voy a cerrar porque vamos a ir. ¡Hola! ¿Ya les desveillaste tu jardín? Está bien bonito su jardín de fila. Bien bonito. Ya casi todas las flores ya. O les cuento que les digo que es ya sábado, ya sábado 16, si no me equivoco. Ya es 16 de junio. ¿Cómo va a ser 16? 17. No, chicas. Es 16 de junio. 16. Ya es 16 de junio. Ya mediados de año, mediados de mes. Y bueno, por aquí andamos. Por aquí andamos. Pues hoy vamos a ir al sur, les cuento. Ustedes saben que yo vivo muy al norte y voy a ir al sur. Ahorita me voy a cambiar yo por esta mesa o cuando me vaya. Ahorita creo que le cayó café. Porque le acabo de lavar, ¿eh? Pero como se le cayó cafecito, sí. Me acordé. Una mañana que andaba durada. Más me voy a limpiar. Apenas limpiar también mi refrigerador porque andaba bien. Tranquilita, mamacita. Lunita. No, y de que la luna le agarra. No hay poder humano que la calle. Le dan a lo que era la luna y se enoja. Qué re que te enoja. Pues ahorita vamos como les pido a. Miren, aquí les recomiendo anoche. Ya la voy a tirar. Pero anoche hicimos una jarra de té de hierbabuena. Ay, no. Nos fuimos anoche a cenar. Bueno, ayer me tocó ir por fila. Ayer viernes. Y cuando hablaba por su trabajo, hay unas hamburguesas que Dios de mi vida. O sea, yo me la pido doble porque no me cabe ni en la boca. Están riquísimas. Y ya la noche ya veníamos bien llenos. Y pusimos té de hierbabuena. Ese nos antojó porque queríamos. Yo me quería tomar el té divino. Pero este tecito te sientes como difícil. Sientes bien rico. Sientes hasta muy fresco en la garganta. Y fila anda como con la garra espera. Y nos tomamos este té. Lo cortamos de allá afuera la hierbabuena. Y miren qué rico huele todavía. Pero ahorita vamos a tomar café. Pero eso les quería decir. Café con pan. Café con pan. Y pues allá tenemos un montón de hierbabuena allá afuera. Entonces ya nada más la agarro y ya la lavo. Y les recomiendo que se hagan su... Si no tienen su té divina, háganse su té de hierbabuena. Les va a ayudar a desinflamar y a sacar esos gases que traen atorados. No digas eso. Pues o las damitas no traen gasos atorados. No. Ya tranquilo. Es para los hombres nada más. Ajá. Sí. Pero ustedes no tienen gasos. Sí. No digas eso. Las mujeres somos más cochinas que los hombres. No digas eso. Para que las células ven mal a ustedes. No, ya te fila. Estabas allá afuera. Contrarte. Porque ya está bien el regalo y te voy a preguntar si la vamos a llevar. Sí. Pues ya vámonos. ¿Qué? Nada más no voy a tomar mi pastilla. Ah, no me he tomado mi pastilla. Sí, por favor. Me la voy a tomar, si no. No, ya me voy a llenar con ese de agua. Y llegando lavamos los trastes porque hay mucho traste. Así que hay chicas de... Y voy a cambiar esta, miren. No la voy a tirar, pero ya me duró. Pero saben que he notado algo. Les voy a decir que he notado. No sé, pero estoy segura que eso fue. No, bueno, ya tiene un rato que compré. Ay, es que le estoy quitando el agua. Esperen. Esperenme también. Miren. Compré esta esponja. Ustedes saben de qué marca es. Miren la bocota. Parece algo malo, ¿verdad? Como en la película esa. Miren. Qué fea se ve. Ya no parece el... Ay, se ve fea. Ir a fila. Se come algo malo. Se ve fea. Ya la voy a tirar. No, no la tires, se ocupa. No, ajá, no. No la voy a tirar, pero ya la voy a ocupar para lavar aquí el este. Pues yo no sé si estas duran mucho. Sí sentí que me duraron, pero... A veces yo le pongo cloro en spray a mi botecito cuando hago huevo o pollo. Y yo siento que eso la... El material la jodió porque se va a estar como desmoronando. Entonces, sí sentí... Porque no, no, yo no lavo muchísimos trastes ni ollas. Entonces sentí que el cloro que yo le eché la dañó más rápido. Ni modo. Así que ya hoy ya no la ocupo para lavar. Tengo otra porque les digo, ya se está... El plástico ya se está deshaciendo. Tengo... Estas también me gustaron. Son familiares de esa marca, pero son así, en cuadrito. Estas me gustaron mucho. Pero igual ya no voy a usar el cloro directamente. Así pues. O sea, ya no. Porque entonces, cuando yo he hecho así el cloro, siento que eso es lo que pasa. Pues ya nos vamos, chicas. Nos vamos a llevar a la luna. Y llegando... Sí, ¿verdad, fila? Y llegando me tengo a lavar los trastes. Porque esa luna también es bien desesperada. No tengo muchos trastes, pero sí. Ay, el comal que lo voy a acercar aquí porque... También lo voy a lavar. Este comalito. Voy a tirar eso. Y pues sí, chicas, así, miren. Aquí están los trastes. Tengo ese traste bien. Te llevas estos, fila, para el recyco. Miren, te corto el recyco aquí. Y si no le digo a fila que se los lleve, él no se los lleva. Ahí me los deja. ¿Qué? El recyco que está ahí. ¿Con los plásticos? Ok. Y... Y sí, al ratito le voy a dar este, a poner este a la luna, ese camote. Si tienen perritos, chicas, les recomiendo que compren camote, ya nada más. Ya voy yo. Por eso te digo que me digas tu plan. Ok. A lo mejor ahí nos encontramos o haz tus cosas, pues yo nada más te digo. Que me voy a ir hasta allá y ya luego vengo para acá. Haces un desmantel. ¿Por qué? Mira, mi plan es que me dejen en paz, ya vivir mi vida. O sea, ese es mi plan. Pues sí, no, porque Javi te hacen planes y no me preguntan, piensan que yo todo el tiempo estoy ahí para ellos. Por eso, ¿con quién hablas? ¿Con Javi? ¿Entonces por qué mencionas a Javi? ¿Con quién hablas? Con los dos. Bueno, Lalo ya me dijo que él ya anda comprando las flores para la fiesta. Ok. Lalo ya... Ya Lalo ya... Lalo ya lo perdimos. Ya lo perdí. Este, Javi, ese ya lo perdí también desde cuando. Ya también. Lalo ya lo perdimos como desde hace 20 años. Sí, lo que pasa es que Javi quiere venir a ver a mi mamá, pero hay veces que vienen a ver a mi mamá y se viene, y viene a la casa, pensando que yo voy a estar en la casa. Entonces, él no sabe que yo tengo una cita. Es que ustedes tampoco... Es que ustedes tampoco saben. Ok, mi mamá, haz tus cosas. Me llamas para la historia time. Y dije, mi hijo, y dijo, ok, Juan. Ok, mi hijo. Ok, mi Juan. Sí. Y la ves, es cabrón, me dice, porque yo ya tengo planes en la tarde. ¿Quién te dijo? Javi. Ah, no. Así me dijo, ese. No, y está bien, porque yo dije, ¿qué tal si no? Y me llama y viene para acá. Sí, que quiera venir a almorzar, vale. Así ya cada quien. O a ver a su madre, ¿verdad? Sí. Y ahora sí, ya. Yo me debería ya de ir a otro lado a vivir, de verdad. Ya nada más doy filet. Ahorita vamos por una cebolla, porque... Porque se me antojó un huevito revuelto con frijolitos refritos. ¿Tienes salsa? Sí. ¿Con chiles? Pero haces una de jitomate con chile. De mocajete. Este. Y vamos a almorzar un huevito con frijolitos, sí. Y a ver qué encuentro ahorita para morder rábanos. ¿Me acuerdas que me llevé rábanos? Y luego vamos por un café. Y este... Dona ya no. Pan no quieres mexicano, ¿verdad? No, no, no. A mí ese pan me arde la pan, Sofía. Así es. No sé si es culpa del pan. Pero ya con la edad ya no tenemos las huesimas digestivas encargadas. Pues las dos cosas. Porque ese pan no era ya hasta más corriente. ¿Y vamos a la Yule first? Pues sí, para que el café no le llevemos. Voy por cebollas que se me terminaron, chicas. Oye, no necesitas nada del dólar. ¿Del dólar? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué querías? Yo iba a pasar... Oh, ya, 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 solucioné. Digo, yo necesitaba algo de dólar. No, quiero de la Walmart, fila, mis trapos. Eso sí, ir a ese. Quiero mis trapitos de la Walmart. Eso sí necesito. Trapos. Nada más vamos por cebollas y a ver qué otra cosa se me atora. Y miren cómo vengo yo. Van a decir, esa vieja cholenga. Ay, sí, vengo bien cholengota. Antes me agarré el pelo porque Mila dijo, agárrate el pelo. Alízate. Alízate, me dijo. Alízate tantito. Te imaginas, encuentras una clienta y tú. Tú eres empresaria. Tú no puedes salir así ya por las calles. Eres figura pública. Ay, amigas, es que este ratito como vamos a salir me voy a arreglar. Entonces ahorita nada más me... Es tan bien cara la silla, sir. Es 50 dólares. La silla que ustedes quieran. 30 estas. 30 estas, feas. A ver, vamos a ver cómo se siente. Es cómoda. Es muy popular esa silla. Miren. Así. A ver, siéntate aquí. No, no, no. ¡Ura! Pues yo voy a querer un montón de cosas, pero no sé. Se agarra, ma. Ay, miren qué bonito para... Es... Y la me llevas de que ocho días. Le digo anota. Maybe. Va a venir el este. Nada más se va a bobear, allá no se gasta. Qué bonita. Qué hermosa. Qué hermosa. Es que ya viene el... 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 El pray de... Los... Del festival. Miren. El festival del amor. ¿Ok? Las personas más dulces que yo he conocido. Y ya viene ese festival el sábado, el... ¿Qué ocho días? De... La moradita. Una, ¿no? O dos. Tráeme dos, Pilar. No muy grandototas. Porque... Ajá. Nada más veo miras feas. Entonces de esta blanca. A ver, esa es más chiquita. Mira esta. Ok. Dos. Sí. Ahorita no voy a comprar nada de comida, ¿eh? Ni nada. Ahorita nada más eso lo que necesito. Son rábanos, no para allá. Y estos, fíjate cómo están. Ahorita busco otros. Ahí nos... Ahí tiene que haber más. Eso no hay. Ahí hay más. ¿Rábanos? ¿Quieres rábanos? Sí, son bonitos, ¿no? Pero no hay racimo, ¿verdad? Aquí no. Esta, como me gusta. Como dice la señora de las recetas. Como a mí me gusta. Y uno para mañana, ¿no? Sí. ¿Verdad? Este ya está para mañana. Ok. Ay, Dios mío. Mira. Esto es muy rico. Está bien grandón. Para tallarte en él. Para tallarte, sino, ¿qué? Tras, 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 tras. Eso es comida, no digas eso. Anda, le agarra los plátanos. No me empinches grandotitos, mananotas. Mira. Estos, mira. Mira qué grandotitos. Esto es muy maduro. Esto es para que estén unos dos, tres días. Para que te queden, ¿no? ¿Está crudo? Yo creo que se mete otro poquito. Me gustaron esas filajas. Las que nos compramos siempre. Para una torta. Ya sea al rato de mañana, para una torta, ¿no? Cállate, Lucico. Para una torta, ¿no? Digo yo. Parecemos locos. Para una torta, mira. Dos, vea, como viejos ahora. Nada más dos. Dos. Y mañana no van a estar estos. O así, tráete otras dos. Porque a lo mejor van a estar estos mañana. Tres, no. Porque a lo mejor... Tráete cinco. Apúrate. O seis. Cinco. Y si no están, no, ya, pita. Cuatro nomás. ¿Qué tal si no están? Cuatro. Ok. Estoy empezando... Mira, esta es extra cremosa. Pero ¿por qué es roja? Ah, porque es regular. Pero es regular. ¿Y tú de qué quieres? Eh, vainilla o la original de... ¿Cuál quieres? ¿Tú la quieres? Esa está muy rica. ¿O quieres esta, no? La cremosa, ¿no? Es que esta es regular, ¿no, verdad? Ok. Esta mejor o no. Porque es de vainilla. ¿Cuántos de estos tiene? A ver. Ok. Ahorita Lupita me dijo que si me muero, que se vuelve a casar. Ay, amigas, es que a mí me da miedo. Yo prefiero morirme yo primero, la verdad. A que se me muera mi fila. Porque yo no trabajo, amigas. Entonces no es amor, te van a decir. No, 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 no. Lógico que yo hablo... ¿De la parte económica? Porque es lo que... O sea, lógico que si no nos tuviéramos juntos. Porque no tengo una parte económica que digas. Ay, estoy bien millonaria y tengo carros y propiedades. Pero me refiero a la vida. Pero si supieras... A la vida. Si supieras que hay un rico que de seguro te espera a que me muriera. No. Yo soy feliz así. Con mis chanclas viejas. Almorzando huevos con frijoles. Y café. Hoy vamos a comprar café de Dunquis. Vamos a hacer más rica la franquicia de Dunquis. Pero no importa. Porque yo sé que... Esta semana me fue bien. Se lo sabe para todos. Primeramente, gracias a Dios, tuvimos un ingreso. Ha estado bien. De repente los... El negocio, pues es como todo. Está así. Shuku, shuku, shuku. Pero tuvimos otro ingreso aquí de una chica de acá de este estado. Enamorada de los productos. Que eso para mí es lo primordial. Que la persona conozca el producto. Se enamore del producto. Ayer me decía que iba a tirar un frasco que encontró. Le digo, no, no lo tires. Y ya le vio la fecha y todavía estaba. Dice, es que te lo compré. Lupita dijo y ya lo dejé ahí. Era el de la melena de león fila. Le dije, no, Ebelia. Ese lo tomó mucho mi esposo. Le dije, tómatelo. Ya le enseñé cómo tomárselo. Ese yo me lo eché y me volví bien inteligente. No, ese es un oxígeno para tu cerebro. Es bueno para prevenir el Alzheimer. El Parkinson. Es mucho oxígeno para nuestro cerebro. Ese lo ha tomado. Lo ha tomado mucho. Y como sea que no, pero sí, afila la ayuda bastante porque su trabajo es mucho de... De la mente, porque yo te traigo en mi menta. Te traigo en mi menta. No, pero sí, yo he visto que sí. Se ha tomado bastante ese extracto. Entonces, esta, esta, mi chica, esta, esta señora de mi cliente preferencial. Este, encontró ese botecito y dice, ay, no. Le dije, no, ¿cómo que? Vele la fecha. Es que ya me compra bastantes cosas. Y tiene mucho trabajo. Y de repente se le pasa. Y no sabe ya para qué es una cosa. Le dije, pues por eso mismo, tómatelo. Para que no se te olvide. Y ya. Este, pero sí, bendito a Dios. Esta semana se entregaron también dos paquetes de detox completos. Hubo un ingreso. Mis clientes que ya tienen, desde que yo empecé esto, como hace tres años, siguen consecutivamente mes tras mes haciendo dos órdenes, tres, una, cada mes. Entonces, ahí vamos. ¿Cómo que se mi gente de Centroamérica? ¿Vos lo crees, large? Mediano, ¿no? Mediano. Ay, no agarramos ni un pan, tendeja, ¿verdad? ¿Y a los que no dice? Una, no agarramos ni un pan. Ay, no agarramos ni un pan. Ay, Dios. Ay, Dios. Hola, 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 hola. Good morning. Can I have a medium coffee, please? Cream and sugar. Medium hot cream and sugar? Yes, please. All right. Yo que don't know what that. Do you have old-fashioned? Yeah, we have an old-fashioned. Una, dos. All right, old-fashioned. I'll have two, please. Two of them? Please. ¿Todo, ¿anything else? That's it. No quería, pero... Thank you. Me pago. ¿No querías? No quería. No, pero no te la comas, que yo me la como al rato. No. Detox, y para todas ustedes, ya saben que yo les tengo el manejo y el envío, que a veces son de 8 a 12 dólares, yo se los envío totalmente gratis. Yo lo pago. Por free. Yo lo pago, pero para ustedes siempre es totalmente gratis, ya lo saben. Y siempre les envío regalo, que viene siendo una o dos muestras de café, que ahí, fíjense, por ejemplo, yo las muestras de café, creo que aquí te voy a ir a un papelito. Efectivamente. Miren, ayer que me hice... ¡Ay, aquí está otro dólar! Ah, yo lo iba a agarrar. Ayer que me hice mi café aquí, dejé, por ejemplo, este es el más puro. Este es uno de los cafés que tienen tres ingredientes en uno, aparte del ganoderma, que es la garcini, el guaraná y el extracto del cactus, el nopal. Y siempre les mando yo de regalo extras, a veces hasta dos, tres paquetitos, dependiendo de lo que encarguen. A veces, a veces. Cuando este, por ejemplo, lo vendemos en 4 o 5 dólares, suelto. O, por ejemplo, la competencia que luego dicen que es la otra marca, que yo lo puedo decir que es el Herbalay y ya sacó a final. ¿Café? No. Antes, Herbalay, ¿cuándo veías que tenía el té? ¿Te acuerdas que el té lo vendían en bote nada más? En botecitos, sí. En botecitos. De raspberry, del canela, el de limón. Sí, sí, sí. Que compra de vez en cuando hace año. Lo recuerdo. Pues, ¿ahora qué crees que hizo Herbalay? Y eso se da la muestra. ¿Sacó sobrecitos? Sacó sobres ahora de sus productos. Saludos a mis amigos del Herbalay, porque pues el sol sale para todos. Quiero decirles algo. Yo quiero que Herbalay a ustedes les regale muestras. No se las regala, se las va a vender, chicas. Y compran en la Walmart, compran en cosas, compran donde quieran. En las tres con uno, señor. Y compran en la Walmart, compran en donde quiera y siguen con la panza. Exactamente, para que no tenga que destruir su cambio. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y para que me quede a mí para mis garages, ahorita que vaya a comprar cositas. Porque yo eso es lo que hago los sábados. A mí me voy a comprar los garages y cosas. ¿A dónde hay para ir? Ahorita hay por todos lados los meteros, pero yo voy para Palentine, para allá. No, alguien me dijo algo así. Y por allá por los barrios donde las casas están bonitas. No, yo los bendiga. Gracias. Que no te pasen bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Mi adera, ya está ahí con la línea allá atrás. Este, ay, y sí, mañana las felicito a los padres. Ay, ¿pero qué les estaba diciendo? Algo les estaba diciendo. Que la vida es bonita. No, pero algo bien. Tengo que tomarme la melena de león yo. No estás en mi menta. No estás en mi menta, porque ya no me acuerdo qué les estaba diciendo. Ay, los voy a dejar, chicas. Déjenme tomar mi café. Andamos buscando el... El cerca de la casa. El garage. Vimos un letrero con un garage. Y yo ando buscando cositas. A mí casi no me gusta venir acá, porque aquí casi no ponen cosas bonitas, porque... Este... Sacan más como herramienta, como cosas de fuera. Y a mí eso me gusta. Ajá. Y en otros lados... Sacan más cositas. Así como más... Más bonitas. El letrero quedó atrás, y aquí debería de haber flechas. Mira qué cazota tan bonita, chicas. Ya pasamos a aquel de enfrente. Ya venimos a otro, y ahorita vamos al último de allá abajo. En el primero encontramos cosas bien bonitas. Encontré... Bueno, ya les enseñó un florero bien bonito de... Grande. ¿Sabes que limpiemos lo de los lentos? Oh, sí. Con cloro. Y ahorita... Está bonita esta casa, ¿verdad? Con sus... Está bonita, ajá. En el cerrito. Como te gustan. Y allá el lago. Y aquí el jardín. Y allá hay otro. Yo sí vivía por aquí. Ajá. Pero aquí también se había inundado, ¿no? Cuando sube el río. O lo mandarán a nosotros allá por... A la mejor, por más pendejos. Por el pincel pueblo bicicletero. Eso ha de ser, ¿eh? Se me hace que estos... Que pagan más taxes. Dicen, no. Ah, dale. Aquí no. Mándenles el agua allá al otro pueblo. Y miren cómo vengo yo. Bien, choncha. Así me gusta vivir. Ajá. Así me gusta, pero a ti no. Hola. ¿Qué andas haciendo por estos rumbos? Entonces, Anita. Te van a aplastar. Vete para allá. Vete para allá. Sí, así al bosque. Tú me perteneces al bosque. Te van a aplastar aquí. Ya. Vete para allá. Ya le salvé la vida. Ya le salvé la vida, ¿ok? En el primero fue que encontramos lo bonito. Lo que nos gustó. Ya en el segundo ya estaba más... Había cosas que no buscamos. Y allá tampoco. Allá la señora tenía mucho de Halloween. Y yo casi ya... Es que aquí donde yo vivo no hay... No ponemos cosas porque no hay niños. No, no. Es indiferente. No se usa mucho porque no hay niños. Más el vecino tiene un niño, ¿vale? Más el vecino tiene un niño que siempre va a pedir dulces. Pero no es así como... El montón de mocosos, dice mi suegra. Y este... Y tenía muchas cosas bonitas. Muchas brujas. Muchas cositas de Halloween. Porque le gusta eso aquí se... Sí. Le iba a comprar. Y no tenía caro la señora. La segunda, sí. Estaba carita sus cosas. Para hacer un garage. Pero ahorita voy a lavar bien todo lo que trajimos. Más que nada, Phil lo quiere para sus macetas. El florero sí me gustó porque es de vidrio y es grande. Pero sí está padre. ¿Sabes de qué es un florero? Para poner un florero así bonito y las flores largotas. O unos... Este... ¿Cómo se llaman? Que tenga tallo largo. Para que se vea bonito. Y me costó dos dólares. Y de vidrio. Dice que porque hacía bodas, ¿no? Arreglos de bodas. Hacía algo así. Tal vez eventos, ¿no? Ajá. Y le dije, cállese señora. Me lo voy a llevar. Era suyo. Y ahora es May. Así te dije a tu hijo. Cállese señora. Me lo voy a llevar. Ahora es May. Mi hijo es mío. Siempre va a ser mío, mi hijo. ¿Por qué hace eso que le caes mal a las señoras que sueltan a sus hijos? Yo no puedo soltar a mis hijos. Tus hijos no son tuyos. Son de sus parejas. Mis hijos nacieron de mí. Pero ahora van a ser de sus parejas, ¿no? Mi hijo es mi hijo. Y siempre va a ser mi hijo. Estás bien tóxica, te van a decir. Mi hijo es mío y de la luna. La luna no se lo hace tan bien. No, la luna es bien traicionera. Se deja el error de quien sea. Se deja querer bien rápido esa luna. Son sus hijitos. Estaban chiquitos. ¿No te acuerdas? No. Mira, ya crecieron. Mira, son dos familias. ¿Ya viste? A mí me importa. Pues son nuestros hermanitos de la naturaleza. Hola, hermanitos. Miren, amigos. Este es un jarrón por dos dólares de casi vidrio. Es vidrio. Está muy bonito. Y aquí Lupita le va a meter flores del jardín. Esta solamente me costó un dólar. Esta sí sabes para qué es, ¿verdad? No, para hielo, ¿no? Para hielo y meter aquí tu botella. No, yo le voy a meter una planta. Y encuerarnos. Yo le voy a meter una planta. ¿Y eso qué es? Es para un case. Un estuche para mis lentes de leer. Para cuando vas en el avión. En tu mochila nomás lo metes. Y mira. O sea, para proteger. 25 centavos. ¿Y eso por qué estaba así? Esto debe de ir en algo. Es también para fiestas. Esta señora organizaba banquetes, yo creo. Pero lo que yo voy a hacer. Yo le voy a hacer hoyos. Y la voy a convertir en una maceta. Esta también. Estos van para la casa. Este para la casa te lo dejo en el garaje. Este te lo dejo en el garaje. No, es en la casa. Lo voy a lavar. Mira, es lo que le dije a Fila. Que quiero ir a comprar aquí mi comida. Dicen que hay mucho. No sé si en su estado de ustedes. Haga esta. Pero. Dicen que hay muchos especiales en esta tienda. Así es que voy a ir. Y me queda una cerca. No cerquita, pero sí cerca. Mira, Fila. Miren lo que dice aquí. Fila. Es de esta tienda. ¿Verdad que sí dice? Esta. Sí. ¿Verdad? Sí. Voy a. Debe de haber cupones. Voy a. Al ratito voy a guardar esto. Ya al ratito checo bien. Pero sí. Esta tienda. Yo tengo una. Es grandísima. Y nunca. Hemos ido ahí. Pero no a comprar comida. Siempre le digo a Fila. Vamos a venir a comprar comida. Vamos a venir. Y no hemos comprado. Pero bueno. Sí. Cuando vaya. Les voy a hacer un blog. De esta tienda. Se los prometo. Ahorita Fila va a editar. Chicas. Sí. Vamos a editar un video. De hace un mes. Ok. Aguantenme. Tengan la paciencia. No es cierto. No es de un mes. Estaba muy ocupado. Pero yo les voy a platicar. Pero. Que voy a conmigo. No es de un mes. No seas mentiroso. Aquí las voy a dejar. Ok. Por aquí me van a ver. Vamos a hacer la comida. Perdón. Que ando toda. Greñuda. Pero. Pues compramos las teleras. Ay. Déjenme lavarme las manos. Déjenme lavarme las manos. Chicas. Aquí ando. Y voy a hacer una vez esto. Voy a poner aquí. El comal. También. La lumbre. Yo sí me quiero hacer. Compré estas. Porque. No quería. Pero digo. A fila. Sí. Tengo ahí atún. O compramos jamón. Y ya tenemos. Ahí para. A nosotros nos encantan las tortas. De atún. De jamón. Este lo compró fila. Porque. Son garbanzos orgánicos. Pero dice que es para sus plantas. No sé qué. Este yo lo compré para mi atún. Casi no compro. Ustedes saben que yo casi no compro en lata. Lo cual no es malo. Pero yo casi no compro cosas en lata. Estoy comprando esta leche que me encantó. Esta marca. Chobani. Leche de. Avena. Liquísima. Por cierto. Que. Se está volviendo mi favorita. Ah. Compré bananas. Para mis malteadas. De balizadas. Casi no como malteadas de bananas. Yo tampoco ahorita. No sé chicas. Pero. Yo he dejado la fruta. Casi no me gusta la fruta. No me gusta. Yo de repente. Que me como mango. Sandía. Pero. Y. Lo que sí no puede faltar. Son mis aguacates. Eso sí me lo puedo comer como manzanas. Así no. Momomomo. El aguacate. Y ese sí. Ese sí para mí es. Un manjar. El aguacate. Y. Traje. A esto fuimos. A las cebollas. Para refreír mis frijoles. Y es todo. Voy a refreír. Los frijoles. Y si me oyen por allá. Es porque si la les sigo ande editando. Anda editando. Yo refreío mis frijoles. Con. Con cebolla. Bueno. Yo sé que ustedes también. ¿Verdad? Pero me refiero que. Pico mucha cebolla. Me encanta refreirlos. Con un montón de cebolla. Fili. Ves de bajarle un poquito. Porque no. Ni me oigo aquí yo. Sorry. Me pongo los frijoles. Si quieres. Porque estoy platicándoles. Y no. No oigo. Ni yo me oigo. Ay hijo de la madre. Esta cebolla. Está. Bien fuerte. Pero me gusta refreír. Con un montón de cebolla. Les digo. Ok. Si me hablas. No te voy a oír a ti. Ok. Está bien. Ahorita. Bien. Menina. Bueno. Acá ya tengo lo de la salsa. Sí. Tengo unos chiles todos feos. Pero pues ni modo. Lo que hay. Es lo que hay. A la mayoría de la gente que yo conozco casi. No les gustan los frijoles negros. No sé por qué razón. Pero he escuchado así que luego dicen. Oh no. Yo. No me gustan los frijoles negros. No sé por qué. Pero creo que son los que tienen más hierro. Los frijoles negros. Y eso es lo que vamos a hermosar. Huevo. Con frijoles. Y una salsa. Y se acaban muy bien. Y ya el aceite ya está. Y ahí vamos a echar esta cebolla. Ya hice yo los frijoles con cebolla. Pero a mí me encanta echarle más cebolla. Para retenerla. Como tienen mucho caldito. Lo que hago los cuelos. Y ya. Tienen mucho caldito. ¿Ven? Y ya los cuelos. Así. Porque tienen mucho caldito. Pero la primera vez. Las dos primeras veces. Y no los comemos con caldito. Y ya después. Ya. Una parte de frijoles. Porque los voy a machacar. Porque mi mamá me encargó frijoles. Pero no le gustan. No los quieren bola. Y a fila no les gusta el machacado. ¿Sabes? No, por eso. Y no quiero molestar a fila. Porque él anda. Les digo que anda editando el video. Y si lo molesto. Pues no va a acabar. Amigas. Ay, ay, ay. Yo ando mala de mi dedo. Creo que ya les había platicado. ¿Verdad? Yo ando mala de mi dedo. Creo que sí. Ya les había dicho. Entonces, miren, aquí ya hice la mitad para fila con bola. Y la mitad que le voy a llevar a mi mamá. Este machacados. De agua. Agua, sal y ajo. Les digo que fila hace la salsa. No porque yo lo mando y le digo. Ahora le das la salsa. No, chicas. Miren, yo les voy a decir. Ustedes ya me conocen. Y las que quieran. A veces ustedes son bien hijas. Bien tizañosas. A veces uno ni cuenta se da. De lo que uno habla o dice. Y ya ustedes lo toman por otro lado. No sean así, chicas. Fila me ayuda. ¿Ok? Me ayuda. Pero cada uno sabe por qué. Miren, yo ando con esta mano. Yo sufro de atritis. ¿Ok? Gracias a Dios. Pues, este. ¿Cómo les diré? Estoy controlada con suplementos. Pero esta parte de este dedo. Acá, como este tendón acá. Ya no. Algo me pasó. ¿Qué me pasó? No sabría decirles. Pero ya no tengo fuerza. Tengo que ir al doctor. Ya no me trabaja. Vaya bien esta mano. O sea, ¿cómo está? Gracias a Dios que no. Pues la derecha. Esta es la derecha. Y hago todo y esto y lo otro. Con esta ya no puedo. Algo le pasó a mi dedo. A mi mano. La mitad de mi dedo. La mitad de todo lo que es esto. Pues así. Luego les digo bien. Entonces, fila me ayuda. No porque yo le exija. No. Y me ayuda porque tiene fuerzas. Y no porque diga. Ay, este. Está sentada poniéndose las uñas. Y el hombre haciendo la salsa. ¿No? Y si así fuera. Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Solamente las parejas entienden. ¿Por qué estás peleando? Con nadie. Nomás les estoy diciendo a las amigas. Que tú me ayudas. Este es mío. A mí sí me gustan los frijoles machacados. A fila no le gustan. Entonces. ¿Qué? Que tú no te gustan los frijoles machacados. Ay, yo gustan enteros. Hola a todos. Aquí ando. Ando editando. Si quieres aguacate, pues sí. Yo no, yo así nada más. No, creo que no va con eso. Creo. Vamos a comer huevito con frijolito, salsa de moncajete. ¿Ya acabaste el video? ¿Cómo voy a acabar si nomás avances cinco minutos? Mmm, pita. Y yo hice todo. En un ratito. En cinco minutos hice todo. Pues exacto. Cinco minutos. Cinco minutos. Yo siempre me persino. Casi siempre me persino cuando como. Excepto cuando voy a un restaurante y está lleno de ateos. Entonces me cuido. De no persinarme para que no me digan. Él es creyente. Es creyente. De verdad que eso es una buena maña. Yo nunca me persino. Yo me persino porque tengo que agradecer. Porque para muchos de ustedes. Huevos con frijoles. No, pero. Hay un niño en el mundo. Hay muchos niños. Que desean. Tener. Torcilla. Una tortilla. Con un huevito y un poquito de salsa. Torcilla. Entonces hay que agradecer lo que tengas. A veces toca langostia. Ah, ¿sabes qué, Philly? A ver, prueba la salsa. Creo que le va a faltar sal. Creo. Sí. Sí, ¿verdad? Porque se acabó. Se acabó la. De ahí, de lado. No te preocupes que por aquí tiene un frasco. Arriba ojo. ¿Dónde? ¿Aquí? Abajo. ¿Aquí? Esa fila está con un lado. Nunca encuentran las cosas. ¿Fijiste arriba o abajo? Lo eres arriba, lo eres abajo. Ahora está bien bueno mi huevo. De verdad. Sal del Himalaya. Y mis frijolitos. Con pintura de China. Yo no soy muy frijolera. Oh. No me puedo. ¿Le echo a todo o nomás a la salsa? Nomás a la salsa. No sé. Gracias. Ya me la veo, ¿ok? Pero tenemos que comer chicas, gracias a Dios. Y va a ser empanadas. Pero fila se le empujó huevo con frijoles. Dije, ¿para qué me hago yo empanadas? Otro día. Mañana. ¿Y mañana están los hijos? No, yo no. Espero que estén, porque es día del padre mañana. Fila ya no va a estar con su papá. Bueno, nunca estuvo con su papá. Esto va a ser el primer. Pero ese es el primer año que ellos son ante el papá. Ahorita les platico bien todo. Miren chicas, fila está espantada. Es que llegó esto a mi nombre. A mí así me pasó el 10 de mayo. Pero si no hubiera experimentado eso, ya así estaría. ¿Quién te lo mandó y quién te lo mandó? Pero miren la hermosura, chicas. Miren lo que le mandaron a fila. La maceta está bien pesadita. O sea, está bien bonita. Bien bonita. No les podemos... A ver, déjenme quitarle aquí por acá este nada más. A ver, quita este nada más, fila. Ahí. Qué bonito. Miren, miren, chicas. Qué bonito. Mis suculentas. Quiero trasplantarlas después. Ay, qué bonito. Un tiempo van a estar ahí y después le voy a hacer su... Le vamos a... Bueno, la vamos a dejar así. A ver, saca la tarjetita, osito. Para que esté unos días así con su tarjetita. Pues acaba de ir. Nada más que no les grabé porque la luna que creen que se me salió. Pero no se aventó como que era feo. No, nada más se puso a proteger, a protegerte. Es que se salió la luna. Ajá. Se me salió, chicas. Pero no me dio miedo. Pero es que el muchacho como era... Sí, como que se espantó. Es que él estaba tenso también. Todos estábamos tensos. ¿Le diste? Sí. Está bien, ¿verdad? Para susto, va. Si quiera. Me espanté un poco. Me preocupé un poco. Qué bonita maceta, Ira, tiene su desta para que respire. Ya viste su hoyito. Sí, 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 sí. Está bien bonita el color. Está bien bonita. Ira, álzala. Ahí la vamos a... Qué bonita. Tómala así por el color. Está muy bonita, chicas. Es hermosa. Su regalo de fila. Por el día del padre. Fue su primer regalo. Hermosa. Ahí está. Y mientras Fila hace sus cosas, miren, chicas, dos dólares. Y voy a lavar este... Este... A ver, déjenme ver si este también se le quita. Creo que sí. A ver, déjenme ahorita. Bueno, ahorita lo veo mientras lo lavo. Y este... Pues sí, lo voy a lavar para que luego compremos unas flores. O corte flores de acá del... Del este... Del jardín. Cuando estén los girasoles se van a ver bien bonitos. Y ya. Este... Y pues ahí está, chicas. Ya tengo aquí el lonche de mi mamá. Bueno, no es lonche. Le llevo un paquete de tortillas por si quiere. Ahí lo guardo. Y sus frijolitos refritos. Que ya me pidió. Ahí está, chicas. Miren. Ya quedó el... Y sí le quité el otro... El sticker que tenía de la señora. Yo creo de las iniciales. Y aquí está. Ya nada más a ratito lo seco bien. Que se seque. Ya lo lavé con harto jabón. Agua caliente. Cloro. Y ya está. Ya nada más ya para las flores. Aquí. Pero miren qué elegante se ve. Bien bonito. Bonito, 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 bonito. Está grande. Ahorita ya me voy a echar un baño, chicas. Ya me voy a echar un baño. Espérenme, espérenme. No me vean que así me voy... Que voy a andar todo el día. Sí. ¿Por qué? Pues apúrate. Ya voy. No crean que voy a andar así todo el día. No. Es una falta de respeto. Ahorita ya me voy a bañar. Me voy a arreglar. Ya la olla ya la puse por acá. Con agua nada más. Y ya está. Lo voy a cortar así. Miren qué bonito está. Miren qué bonito. Y es lo que le voy a hacer. Ándale. Ya olió. A ver mami, ten. Vamos a lunes, dice. ¿Qué tal? Ten luna. A ver, te lo comas, ¿eh? Debe moca. Está cruda, pero es bueno. Este, así se los voy a hacer nomás. En cuadritos. ¿Qué te dijo? ¿Qué tal? De mi amor. Ay, qué hermosa. Le encanta el camote a la luna. Sí, mi amor, sí. Mira, ven, fila, cómo le encanta el camote dulce. Llora porque te gusta tanto el camote porque te gusta tanto las cosas. Sí, mi amor. Sí, mami. El azote que le diste. Mira, aquí lo voy a guardar para snacks en el refri. Ok. Pero el refri, oh, pero si no, dejas afuera se hace feo, ¿verdad? Sí. Porque el refri va a estar frío. Se lo voy a dejar acá. Ya que se lo de tantito. Al rato, mañana. Ahorita lo voy a tapar con una servilletita. Ayer, en la cantina me encontró con un viejo amigo y se burló porque lloraba. Al platicarle que se fue una mujer que me juró que me adoraba. Después, según le quiso aconsejar, tú no le debes derrogar, no te conviene. Pero no pudo contestar cuando le dije quién será, que no le añora a una mujer cuando la quiere. Quién no le ha llorado a una mujer, el más valiente puede ser, y le ha llorado alguna vez. ¿Quién no le ha llorado a una mujer que venga a darme la lección que me haga duro el corazón para dejarla de querer? O gracias para la música. Es como cuando dicen, el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. O es como el que dice, el que nace mamaceta, no sale, no pasa del corredor. Ojalá no se nublen de tu cielo, te deseo de verdad, no llores en mi recuerdo. Ojalá no se nublen de tu cielo, te deseo de verdad, no te deseo de verdad, no te deseo de verdad, no te deseo de verdad. Ojalá que no, tengas nada de que arrepentirte. Ojalá que no, se le lleven los ojos, Señor. Ojalá que no, te arrepientas de haberme dejado. Yo le pido a Dios, que perdone, mujer, tu pecado. ¡Vámonos! Pues ya nos vamos, chicas. Miren, esta es la nueva presentación del café. 30, pero más práctico, bien en bolsita, no pesa nada para tu go cuando manejas, cuando viajas, cuando huelas. Y mi agüita. Ahora sí, vámonos. Ya me cambié, no es cierto, me bañé, me bañé, chicas, ¿ok? Me bañé, fila no se bañó. No me gustaba cambiarme ese bañar. Bueno, él no se bañó, pero estaba arreglado. Pero no, no. Este, ajá. Yo me bañé. Tenemos la cita a las 4 de la tarde, es la 1 y media. Pero sí tenemos que, este, quiero pasar a ver a mi mamá rapidito. Aunque no, ayer la vine a ver. Pero sí la quiero pasar a ver rápido, a dejarle sus frijolitos, sus tortillas. Le traje salsa en un cajete. Y este, ya me voy. Pero sí, entonces ahorita nos vemos. El día está bonito. Yo me puse un shortcito, miren, por acá. Allá en la casa ya ni les enseñé, pero ven un short, así, bien riquita. Y esta playera me encanta, esta playerita de Rosita Fresita. ¿De quién se acuerda de Rosita Fresita? En Abón vendían unos perfumitos y unas cremitas bien bonitas. No sé si ustedes las usaron o las llegaron a ver. Este, también había libritos cuando yo era niña. Bueno, todavía sigue habiendo, ¿verdad? Pero me recuerdo mucho de este. A nosotros en México le decimos Rosita Fresita. No es que le pasé trae el café a mi mamá que tanto quería desde hace como dos semanas. Una semana. Unos días, pues. Que quería cafecito. ¿Qué le parece esa gorda? Y ahí le traigo su lonche y esto y ya me anda de la pipí. Aquí luego sacan a mi mamá. Un ratito. Ahí está una señora que se llama Yolanda. ¿Una qué? Yolanda. Pues sí. Cuidado. Vamos a ordenar un café, chicas. Bueno. Sino de la pipí. Yolanda. Vamos a decir para pasar siempre. Aquí están y la fin y los elvijos. Dile que te vea un momento. ¿Qué tal? Good. Good, good. Con el cinnamon caramel chrome. Ese. Elvijos es el Oleato. And the new menu. The Oleato. Café Latte. Which one is more popular out of the three, more sweet, more refreshing, more energetic? I'd say the shaken espresso is. Is that sweet? Yeah, it has coffee nut syrup in it, and then it has oat milk, and we shake it with ice. ¿Caramel, maquillado? No, el de la izquierda, el primero dice que es el bueno. Ay, shake, espero que te lo de frío, dile. Okay, so, because I need energy, I need something sweet and cold. No, yeah, the oleado one is pretty good, the olive oil is pretty, it makes it really interesting. But I do, I honestly like it, that's like my favorite one out of all three of them. Pero dulce, dile que lo quieres dulce. Okay, so, the oleado, ice, shaken, espresso, and that is sweet, right? Yes, it has coffee nut syrup in it. Sweet and cold. Okay, dile que es. I'll have one of those in a medium size, please. Medium or no, ajá. And that'll be it. All right, it's gonna be $7.56, come on down, thank you. Thank you. Ocho dolarrotes. El otro tiene aceite de oliva, dijo. ¿El otro? Otro, el del medio, creo. Ay, no. Ocho dolarrotes por un pinche café. Ocho dolarrotes por un puto café, eso totote. Pero bueno, ahorita vamos a... Pues como decía mi amigo de la prepa, siete. Pues ya fui a ver a mi mamá. Ah, pues ya vieron, ¿verdad? Sí, creo que Fila grabó un poquito. Cuando vamos y yo estoy con mi mamá, yo no puedo grabar. Pero Fila a veces siempre me graba. Y eso es bueno porque a mí me va a quedar para mí, chicas, esos pequeños clips que yo guardo con ella. Ahorita les voy a compartir una foto que me tomé con ella. A ella nunca le gustaron las fotos. Fíjense la ironía de la vida. Nunca le gustaron las fotos. Ni con nadie, ni, ¿verdad Fila? Nunca le gustaron. Y ahorita ya tengo como unos dos, tres fotos bien bonitas con ella. Yo les quiero pedir a ustedes. Así es la vida. Que compartan el video con todas sus amistades, por favor. Amigos y familiares. Compártanlo. A ver si crecemos. A ver si... Oh, ya, no. Thank you. ¿Puedes un trozo? I got one. Thank you. Have a great day. Thank you. Pues ya nos vamos. Miren la fila. Ya casi que está. Está bueno. Sí. Si te va a gustar. Miren, chicas. Tiene sabor a galleta molida. Está dulce, pero no empalagonto. No empalagoso. Mmm. Está rico. Es un nuevo, ¿verdad este? Sí. Sí, sí, sí me gustó. Ya me está mandando más fotos. ¿Mi hijo? Tu hija. ¿Mi hija? Sí. Está bien rico. Ustedes no saben, pero ya tenemos una hija. Ya tenemos una hija. Y bien china. Este, pues ya nos vamos, chicas. Ahorita les vamos a decir a dónde. Les voy a grabar un poquito. Cuando salgamos, ya les cuento el chisme de lo que vamos a hacer. Fila y pélale que ya vamos a llegar a las 4 o 10. Pero diles a qué más. Ok, miren. Vamos a ir platicando, pues. Ahorita les voy a platicar y ya, Fila, que les explique. El este sigue prendiendo, ¿verdad? Sí, sigue prendiendo y dice que tienes que ir a la derecha. A la derecha. Ajá. Y es muy... ¿Eficaz? Ajá. Tiene un estándar entre su medio que se desenvuelve de realtor. Muy buena entre los hispanos. La gente de bienes raíces para aquellos que no están de este lado. Ajá. Que les explique. Bueno, ajá, yo dije... Es que tú dijiste realtor. Ajá, realtor. Bienes raíces. Ajá. Entonces, esta chica yo la conocí por las redes sociales. Habla... Viene siendo amiga de amiga de alguien. Y ya nos contactamos, hablamos. Entonces, yo la sigo. Y me gusta, como les digo, este, porque lleva... Tiene un estándar, bueno, pues, alto de venta de casa, de compra. Entonces, ahorita, con todo lo que está pasando, que les hemos platicado, que nos movemos de estado, que no nos movemos. Queremos ir a hablar con ella acerca de todo el trabajo que están haciendo de la casa, de lo que nos van a cobrar, de lo que nos conviene. Este era el que tenía el aceite, Sonso, no el otro. Mira. Yo le pedí... Yo creo que no escuchaste. Yo oí que te dijo que este tenía, pero está rico, pero es este que tiene aceite. Mira, vele. Pues yo le pedí... Él dijo que el favorito era el que me dijo, el de la esquina, pero me dio el de en medio, el que tiene aceite. Sí, ¿verdad? Pero está bueno. Ajá. Y bueno, este... Queremos ir a platicar con ella, como les digo, acerca de la venta de la casa, que nos busque unas casas más donde vivíamos antes. No donde vivíamos antes, en otros lados donde estamos viendo. No es un hecho, no sabemos si lo vamos a hacer, pero sí estamos ahorita, ya estamos dando el primer paso. Hemos cancelado esta cita dos veces, porque en que nos vamos a otro estado, con que no nos vamos. Ya ven como nos hemos jodido, que nos íbamos en Arizona. Exacto, entonces puede que ustedes ahorita de muy pronto vean un nuevo hogar, que nos compremos otra casa. Puede que sí, puede que no, pero ya estamos dando ese paso. ¿Verdad, Fila? Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ustedes, aguanten. 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 No se vayan. Y ahorita nos vemos en un rato. Se nos ha agarrado un tráfico, y que a mí ya no me gusta el tráfico, que ya no estoy acostumbrado a él. Es por eso que gente de la Ciudad de México, gente de Los Ángeles, gente de Londres, no me van a tener ustedes viviendo ahí nunca, nunca en la vida. Miren cómo nos está tratando el tráfico esta tarde. Esto es muy feo. No me vayas a cerrar el GPS, ¿ok? No. Es que lo voy a llamar a Javi. Ay, estás bien contento, Dich. ¿Ese que me salga? ¿Ese que me salga? Sí, en la Menheim. Ok. ¿Qué ha pasado, Javi? Tell me. Ah, por irme y me iba. Ok, primero plásticame de tu abuela. ¿Cómo la viste? Pues, está mejor. Está en la tosa. Está mejor. Ya le compré, le llevé su café. Ah, está bien. Sí, me he llegado a centrarme con mis fotos. Miren. ¿Y qué más te dijo? Ay, se corta. ¿Por qué poquitos cotonetes? Ya que sí llegamos, la cita es a las 4. Pero nosotros, como siempre, tarde para todo. En 3 minutos, fila ya, córrele. A todo llegamos tarde. A todo lugar llegamos tarde. ¿Qué, a dar un té divina? No, no, no. 18 minutos para llegar a los tacos, chicas. Ya salimos, no les pude grabar porque estaba un poquito, había gente, estaban hablando y hablan de dinero y hablan, o sea, hablan de cosas. Y, pues, es una oficina de real estate. Entonces, había gente y luego nos pasaron a una oficina cerrada y no pude ir. Pero ahorita les echamos todo el chiste. Vamos a ir a comer tacos a los comales de Melros Barrio. ¿Verdad? Sí. Ya tengo hambre yo. Yo también. Y la chica ya nos dijo que va a vender mi casa. Ella ya nos dijo que ella vende la casa así. Y le creo. ¿Tú le crees? Sí. Si en dado caso que tú decidieras vender tu casa, ¿cómo la viste a ella? Dime qué aspecto. ¿Verdad que sí? Muy segura. Sí, es fregona. Ella tiene como el chat de ventas. Yo la sigo en su página y tiene el chat. Es bien fregona para ver. ¿De qué te la vendo o te la vendo? Me dijo, ¿de qué te la vendo o te la vendo? Así. En Zaz. Zaz, 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 Zaz. Por el de atrás. No sé. Estamos ahorita ahí. Cuando me dijo, ay, tu casa está bonita. No la he visto, pero la vio por la... Pero ahorita vamos a pelear con Fila también. Porque luego Fila no me hace cosas. No me hace arreglos. Hay cosas que quiero arreglar. Y bueno, chicas, no sé. Este, 16 minutos. Estamos acá por el sur de Chicago. Se ve todo muy tranquilo. No sé por qué razón. ¿Verdad? No hay mucha gente, ¿verdad? No, no hay mucha gente. Se ve tranquilo. Estamos en la temperatura. Oye, qué raro, ¿eh? Sí, y mañana es Día del Padre. ¿Quién sabe qué? Porque se ve todo tranquilo. Pero bueno, está muy bien. Aquí andamos, miren, en Chicago. Estas son las calles de Chicago. Y todo se ve, la verdad, muy tranquilo. Me extraña. Para ser verano y ser sábado, está muy tranquilo todo. Y estamos en la Austin. O la chaviza saldrá a la noche, ¿no? Yo creo, pero sí está todo bien tranquilito. Así es que nos vemos al rato, chicas. Miren, ahorita ya le acabo de hacer a la luna su... Ay, ten, mi amor, de veras. Aquí te dejé una snack. Miren, ¿se acuerdan del camote? Ten, mami. El camote que les enseñé. Ten, mi amor, ahorita te doy más comida. Este, este se lo dejé afuera como snack. ¿Quieres ir afuera? Y ya, comételo. Y, esperen, mi mamita. Y ya, ahorita que llegamos de la calle, pues ya lo que hice, le escurrí sus camotes. Estos ya están cocidos. Bueno, así, aquí está su trastecito. Este es el de ella. Este, y ya. Y este ya lo guardo en el refri. Ya cuando le doy de comer, ahorita le voy a estar dando camote. Ya no le voy a dar pollo. Y ya, y es lo que hago. Ahorita te doy, mi amor. Y ya tiene hambre. Esperen, mirá. A ver, mi amor. Y aquí ya lo escurrí estos. Estos ya están cocidos. Pre-cocidos, porque no están. Los herví, pues nada más. Y ya nada más lo que hago. Lo revuelvo aquí con esto. Con su comida. Con sus croquetas. Y ya. Y ahorita lo que le voy a estar dando. El camote. El camote así nada más. Hervidito. Esta me duró muchos años. Creo que tres años. Desde que llegué a esta casa. Más o menos. Y miren. Apenas hice emigración. Hace como una semana. Pero. Igual y sí compré otra. Pero yo soy de las chicas. No sé si está bien o está mal. No lo sé. O sea, yo sé que. Yo lo que leo y escucho que no es bueno tener. Cosas. Estrelladas. Las rotas. Quebradas. Pero. Me sirve. Para poner la cuchara todavía. Ya no tiene su manguito. La cuchara. Pero me sirve. Entonces. Soy una de esas chicas. Que. No compra luego. Algo. Pero tal vez ya en un futuro. Ahorita con lo que fuimos a ver. De cambio. De. De mudarnos. Y todo eso. Chicas. Les queremos platicar. Tal vez un poquito. Se les platique un poquito. Tal vez sí. Tal vez no. Porque no queremos. Ya queremos. No queremos que sí. Que no. Y que a lo mejor sí. No sé. Queremos platicarlo nosotros primero. Y después les vamos a platicar. Tal vez a ustedes. Que vamos a decidir. Y cosas así. Pero fueron buenas noticias. Ya la decisión está en nosotros. Pero bueno. Sí. Miren. Mi cuchara se me rompió. ¿Ya viste lo que está haciendo la ardilla? Ya. Está comiendo. Pero eso no es juguete de ella. La voy a correr. No. Le está haciendo un hoyo al. Tan chiquita. Déjala. Tan chiquita. No. Pero. Si no. No voy a tener plantas. No entiendo. No voy a tener. Espérame. La voy a correr. ¿Ok? Es que les está comiendo las raíces. ¿De qué? ¿Del chile? Del chile. Del tomate. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? La luna iba. Mira. Hasta paró la cola. Bueno. Les cuento que así es como deja la luna. Comió bien bonito. Comió bien rico. Y. Pues ya. Terminé de lavar por acá eso. Ahorita voy a hacerme mi té divina. Ya lavé mi manzana. Y. Pues ya chicas. Miren. Aquí quedó. Ya le esté. Le tengo que buscar también un lugar. Para guardarlo. Para que cuando ya lo pute. Pues ya. Este listo él para. Ponerse sus flores. Esto ahorita se lo voy a llevar a fila. Que viene siendo eso. Y. Y. Y anda otra vez por allá cortando el pasto. Actualización de las plantas. Petunia de semilla. Viene la primera flor. No sé si va a ser blanca o morada. ¿Qué les parece esto? En los jarros de cerámica que son para fresa. ¿Qué les parece esta? La morning glory. Ahí va. Todavía le falta esto. ¿Ok? Todavía tengo un poco de desmadre aquí. La celosia. Ahorita bueno. El girasol. Positos. El teddy bear. Aquí todavía tengo plantitas que necesitan trasplantarse. Ya está dando flor. Chiles. Chiltepin. Snap dragon. Chiles. Petunia. Jitomates. Jitomate en maceta. La jardinera. ¿La recuerdan? Chile. Jitomate que nació solo. La four o'clock. Las rositas. Rosita de otro color. Rosita roja. Lilis. Rosita de otro color. Rosita hermosa. Rellenita. Y aquí viene otra. No la había visto. Es ciervo buena que no he querido eliminar. Me da lástima. Petunia. La primer flor. Y el borde este. Todo el borde este. Que da flor. Ahí como pueden ver en este espacio. El borde. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.